Es una persona de nombre Marcelino Macavio Lama Urzagate. El mismo se ausentó de su casa, según referencia de los familiares, hace más de un mes. Ellos radican la denuncia hace una semana y, digamos así, luego de interiorizada la novedad de la fiscalía, se activa el protocolo de búsqueda de personas. Nosotros hemos trabajado con bomberos voluntarios, con defensa civil, hemos trabajado con el 100% del personal recargado y hemos ya peinado todo lo que sería Ciudad Perico, así también los canales y hemos hasta el momento obtenido un resultado negativo. Si bien sabemos por información de que se han recepcionado testimonios a algunos testigos que lo habrían visto la última vez hace tres días, o sea que sabemos que lo buscamos con vida aún y continuamos con el rastrillaje. ¿Qué es lo que dice la familia? ¿Por qué se fue de la casa? La familia refiere que esta persona sabía ingestar bebida alcohólica en forma asidua y se ausentaban, ellos los veían en los lugares, ya se quedaban tranquilos con haberlos visto. Era uno de los motivos por los cuales radicó la denuncia en forma tardía. Claro, es decir que no se dieron con que estaba por acá y entonces ya lo dieron como una persona desaparecida. Sí, le llamó la atención de que no lo veían, no lo veían, preguntaron, no sabían, algunos referían que lo veían y otros no, entonces ellos entre la preocupación de no verlo es que radicaron la denuncia en la seccional 58 que es la interviniente por jurisdicción, ya que esta persona domicilia en la Valcarce número 56 del barrio de San Roque. Estamos hablando de una persona de 57 años de edad, con textura delgado, metro 60 aproximadamente, tiene cabellos blancos, es canoso y le faltaría como característica principal la extremidad de un hueso del hemisferio izquierdo de la cabeza. ¡Gracias!